Reciba un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos ven en todas partes del mundo a través de la red del internet, Twitter, Facebook, Youtube. Hoy 30 de septiembre de 2010, Ecuador ha sufrido una grave crisis política, a tal punto de que hay una amenaza de golpe de estado. Veamos el informe. Jornada de caos vivió Ecuador este jueves 30 de septiembre de 2010, cuando la fuerza policial se levantó ante el primer mandatario ecuatoriano. Cientos de policías ocuparon y bloquearon la pista del Aeropuerto Internacional de Quito y las instalaciones del Regimiento 1. Gases lacrimógenos, protestas, fueron los hechos que enmarcaron el pedido de los miembros de la policía ante la eliminación de incentivos y bonificaciones. Pedían ser escuchados. Por eso protestaron a tal punto de atentar contra la vida del presidente, quien dijo, no temer a lo que venga. No solo la capital se vio afectada. Ciudades como Guayaquil, Porto Viejo y Babaoyo también se vieron afectadas ante los disturbios de los gendarmes, cuyo levantamiento suscitó la intervención de los amigos de lo ajeno, quienes aprovecharon del descuido de los policías para hacer su diciembre en septiembre. Tal es así que en algunas partes del país se produjeron saqueos, asaltos a bancos, centros comerciales, cuyos dueños tuvieron que cerrar los almacenes para evitar atracos. El primer mandatario se dirigió al regimiento 1, pero fue recibido con bombas lacrimógenas, sumado a su delicado estado de salud, que lo llevó hasta el hospital. El jefe de estado continúa cautivo en ese centro de salud hasta el momento. Estaremos con más información cuando la noticia lo amerite. Hasta entonces.